de acuerdo a pronósticos que tenemos del servicio meteorológico este diciembre pues va a ser húmedo húmedo con relación a que vamos a tener por ahí algunas lluvias posteriormente terminando la temporada de invierno para el mes de marzo-abril empiezan los meses secos para el altiplano tenemos pronóstico de precipitaciones de la media o abajo de la media en general en todo el centro de la república mexicana en algunos puntos nada más de la zona huasteca vamos a tener precipitaciones arriba de la media para el próximo año no va a ser un año tan tan seco ni tan lluvioso aquí el problema que se tiene o problema entre comillas es de que muchas veces las lluvias llegan un poquito tarde esto a raíz del cambio climático pero en realidad no van a ser precipitaciones mayores a la media histórica que se registra en cada uno de los meses que tenemos ya registrados